Porque este lugar expresa la posibilidad real, concreta, de que se puede y que la Argentina tiene talento, y que la Argentina tiene vocación, y esa decisión política que acompañó las inversiones fuertes en ciencia y tecnología en estos últimos años, tiene sustento en la historia de nuestro país en la investigación y en el porvenir. Y el porvenir lo nutren ustedes. Yo soy diputado nacional en este momento, soy vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y si hay una cosa que uno mira, es el presupuesto que todos los años viene para ciencia y tecnología, para que no falte un peso, para que allí podamos tener la posibilidad de todos los años de seguir consolidando esta posibilidad. Y estoy en campaña, y estoy en campaña con Daniel Sioni. ¿Por qué? Porque en este lugar, allí en el Iberre, fue el primero al que le escuché decir que él se comprometía en toda esta continuidad. En la continuidad de los presupuestos para ciencia y tecnología, en garantizar la ciencia y la investigación para la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos potencial y queremos estar cerca de la punta de todo lo que se está investigando tecnológicamente. Y en muchas áreas estamos allí, en la frontera. Estas inversiones de estos últimos años no pueden quedar solamente en equipar, en mejorar infraestructura, en dotar al CONICET y a los investigadores de un acompañamiento distinto. Tienen que ir sembrando y entusiasmando a mucha más gente para que esto tenga continuidad, para que no quede trunco, para que además se vaya afirmando este concepto de que se debe invertir en investigación, de que el presupuesto nacional tiene que tener un resguardo siempre de las partidas destinadas a la investigación. Y ustedes lo han podido ver. Este esfuerzo que se hace con este programa, donde se suma una fundación como la Fundación de Desarrollo Argentino, que preside José Scioli, por instrucciones claras de quién es candidato a presidente, quien es nuestro candidato a presidente de la Nación, respaldando el acompañamiento a estos procesos de desarrollo tecnológico, a esta motivación a seguir sembrando en ciencia y tecnología. Y que es muy bueno que quien tiene la posibilidad de continuar, de ser presidente de la Nación, se exprese claramente en esto, sin medias tintas, diciendo que se van a garantizar los presupuestos, que se le va a garantizar a todo el sector científico, tecnológico, la continuidad en los programas, y además ir por más, ir por más que es, que más jóvenes sientan y puedan internalizar y desarrollar su vocación de ser científicos, de acompañar el desarrollo de la Argentina.